Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Última hora, malos momentos se está atravesando Miguel Frigenti. Miguel Frigenti tuvo que ser ingresado de urgencia este jueves a causa de una fuerte dolencia. Permanecerá en el hospital todo el fin de semana. Preocupación por el estado de salud de Miguel Frigenti. El colaborador de televisión tuvo que ser ingresado este jueves a causa de una fuerte dolencia. Ha sido el mismo quien ha anunciado la noticia, aunque no ha querido revelar el motivo de su ingreso hospitalario. Asegura que, la verdad que llevo dos meses y medio bastante fastidiado. Y es que hay que recordar que hace precisamente dos meses tuvo que acudir al hospital de urgencia, donde le diagnosticaron pielonefritis aguda, una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias y posteriormente sube al riñón. Esta dolencia le derivó en lomboceatalgia aguda de la que a priori se había recuperado. Sin embargo, ha tenido que regresar de nuevo al hospital. Miguel Frigenti ha querido mantener su estado de salud de la manera más discreta. Es algo que no he contado, pero bueno. El colaborador de televisión ha confirmado que lo ingresaron este mismo jueves en el hospital. Ayer me ingresaron y en el mejor de los casos estaré fuera de aquí el martes o el miércoles, cuenta Frigenti. Sin embargo, el mismo asegura que está muy bien atendido por los servicios médicos, que están muy pendientes de cómo evoluciona su estado físico, además de revelar que le están realizando diversas pruebas médicas y le están administrando antibiótico intravenoso. Pero me están cuidando, me están haciendo pruebas, me están poniendo antibiótico intravenoso y me están cuidando mucho. El colaborador de Salva me ha asegurado que desde que él mismo anunció su ingreso, ha recibido el cariño de sus seguidores. Os estáis preocupando un montón por mí y me estáis mandando un montón de mensajes. Quiero que estéis tranquilos y os quiero agradecer el cariño. Os mando un besito y espero que nos veamos pronto, ha confesado. Miguel Frigenti no está atravesando por su mejor momento personal, y prueba de ello es este nuevo regreso al hospital. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.